Aunque para los dignatarios del sistema judicial es forzoso el retiro a los 65 años de edad, la directora administrativa de la rama los cumplió hace un año y medio. No se quiere ir y sus nominadores no hacen esfuerzos para sacarla. Guillermo Gómez. Carolina, ella es la encargada de todos los asuntos administrativos de la justicia en el país y el expediente que terminaría con su salida del cargo se desapareció del despacho y tuvo que ser reconstruido. La directora de la rama de la justicia es hace tres años, en su segundo periodo, Selinea Orostegui. Su cargo iba a ser reemplazado por el de gerente judicial que había sido creado en la reforma de equilibrio de poderes, pero la Corte Constitucional acaba de tumbar esa parte. Por tanto, la directora Orostegui podría seguir en su puesto, pero hace año y medio cumplió 65 años, la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos. Sin embargo, ella se resiste a renunciar y la sala administrativa del Consejo de la Judicatura, su superiora jerárquica, también revivida en el mismo fallo de la Corte Constitucional, la apoya. El cargo de Orostegui es muy poderoso. La dirección maneja aproximadamente 3 billones de pesos de presupuesto y los contratos de todo el país. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la sala administrativa hace tres meses desvincular del cargo a Orostegui. Aún así, la sala no lo hizo. No solamente en este caso se ve su ineficiencia. Los magistrados de la sala administrativa adujeron que no había sido posible conformar el quórum requerido para retirarla. Debido a que uno de los magistrados se declaró impedido y los tres restantes no hacían quórum para decidir. Según el texto, la sala estaba conformada por cuatro magistrados, pero en marzo de 2016, fecha en que el tribunal ordenó el retiro de Orostegui, había seis. La sala y Orostegui apelaron la decisión del Tribunal de Cundinamarca ante el Consejo de Estado. Orostegui adujo que la ley no le es aplicable porque no ha cumplido su periodo de cuatro años, pero contrario a su tesis, ella ha argumentado para otros casos que no importan los periodos, sino la edad. Destaca el nombre del doctor Marco Gerardo Munroy Cabra, magistrado de la Corte Constitucional, quien cumplió la edad de retiro forzoso, el 6 de julio de 2005. Antes del fallo del Tribunal de Cundinamarca, el expediente de Orostegui se perdió misteriosamente en ese órgano. Se le robaron el expediente de su despacho y hubo que reconstruirlo. Ahora, el Consejo de Estado deberá decidir si confirma o no el fallo del tribunal.